Mis días sin ti son tan oscuros Tan largos, tan grises mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos Tan agrios, tan duros mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noche Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Dos horas no tienen principio ni fin Tan baldos de aire, tan llenos de nada Chatarra y servimos, basura en el suelo Moscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros del sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repiten la misma canción Tan baldos de aire, tan llenos de nada Chatarra y servimos, basura en el suelo Moscas en la casa Pateando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos Pedazos de niños Pedazos de niños Gastando motivos que me hagan creer Que aún me encuentro con un lugar Mordiendo mis sueños Ahogándome en canto Extrañándote tanto Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti Mordiendo mis días Mordiendo mis sueños Mordiendo mis sueños